Libro para colorear Super 6 Con la nueva serie Rescue 4 Llena de color tus nuevos personajes de Kaboom City ¡Vamos! Y de regalo, 3 Super 6 Has oído bien, 3 Super 6 Con modelo a color en cada página Libro para colorear Super 6 Ya está en tu kiosco, Amazon y Ediva.com